¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las infecciones pueden ser cuando patea abajo y hay malintención, cuando le pegan una piña en la cabeza, que tampoco se puede pegar piñas en la cabeza. O cuando entran en el cuerpo al cuerpo los separa porque el espíritu del taekwondo es que haya todo el tiempo lucha. Y los árbitros de los costados marcan con pulsadores electrónicos los puntos a la cabeza, que no hay cabezal electrónico. Las patas a la cabeza van en tres puntos, la pechera electrónica vale uno y los giros se le adiciona un punto más, ya sea giro a la pechera o giro a la cabeza. Llego en cuanto a lo deportivo con una madurez que no había tenido hasta el momento, un crecimiento mental que la verdad que no me siento que lo haya tenido en otro momento. Y llega en un momento muy casual de mi vida por el hecho de mi nombre, de mi segundo nombre, de que sean los Juegos Olímpicos en Londres, de que se cumplan 30 años. O sea, llega en un momento muy casual y lo veo como un presagio, entonces lo tomo con mucha expectativa. Creo que cuando lo logro la mayor virtud que tengo es poder mantener la concentración, poder leer la lucha, divertirme. Poder ver desde adentro qué es lo que pasa, tener la tranquilidad de sentirme bien, de sentirme superior. No necesariamente bien físicamente, sino estar tranquila yo, en orden, en mi cabeza. Creo que la concentración es una de mis virtudes. Le debo mi clasificación al IOP, al IOPCHAI, es una patada de costado, que sirve tanto para apuntar como para frenar. Como para mantener también al rival en la distancia. Creo que esa fue la patada que me llevó a clasificar.